Cristo vive en mí Cristo vive en mí Estoy crucificado con Cristo Estoy crucificado con Cristo Estoy crucificado con Cristo Cristo vive en mí 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 Ya no soy yo quien vivo Ya no soy yo quien vivo Ya no soy yo quien vivo Cristo vive en mí 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 Gracias por ver el video